¿De qué barrio sos? La Paz, barrio La Paz. ¿Con quién viniste a esta fiesta grande? Con mi mamá. ¿Cuántos numeritos trajiste? Dos, tres con mi hermana. ¿Solamente tres? Sí. Tuviste mucha suerte, veo. Sí. ¿Esperabas ganarte la bicicleta? ¿Tenías ganas de ganarte? Sí. ¿Tenías bicicleta? No. ¿Sabes andar muy bien porque anduviste por todos lados? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Venís siempre a esta fiesta o no? No, esta es la primera vez que vengo. ¿Viste a la escuela a retirar el juguete? Sí. O sea que día completo. Sí. ¿Cómo te llamás? Dicela. ¿Dicela de qué barrio venís? Del Provenid. ¿Con quién viniste? Con mi hija y con mis sobrinas. ¿Se puede decir que están disfrutando el Día del Niño? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Acostumbran a venir aquí al Paraíso? Sí, venimos, venimos, siempre los domingos venimos. ¿Cuántos vinieron en el grupo familiar? Vinimos ocho. ¿Ocho personas? Sí, sí, sí. ¿Todos se están divirtiendo? Sí, todos se están divirtiendo. ¿De qué barrio sos? Del Provenid. ¿Cómo te llamás? Sí, Omará. De la TESI 111. Bien, ¿por qué vinieron acá? ¿Tenían ganas de venir al Paraíso? Sí. ¿Cuántos son los que vinieron? ¿Un ton? Sí. ¿Y qué están haciendo? Contame. Estamos jugando. ¿Y qué están jugando? Porque hay muchos juegos acá. Estamos jugando en la casita, en aquella. ¿Entraron en la casita? Sí. ¿Qué tal los jueguitos? Lindo. ¿A vos qué te gustó acá de este lugar del Paraíso? Tornos. ¿Tornos? Ajá. ¿Trajeron los numeritos para los sorteos? Sí. ¿Y qué te parece el Paraíso de los Niños hoy? Lindo. Para jugar, divertirse. ¿Qué estuviste haciendo en el día de hoy? ¿Qué jugaste? Yo estaba jugando con mi amiga Kiara allá en mi casa y recién a Mavine. Ajá. ¿Está lindo? Sí. Melisa. Melisa, ¿cuántos años tenés? Siete. ¿De qué barrio sos? No importa. ¿Con quién viniste aquí al Paraíso? Con mi hermano, mi mamá y mi papá. ¿Por dónde andan ellos? Ahí está. Ahí está. ¿Y qué te gustó de acá? ¿Y si jugaste algo? ¿Qué hiciste? Y me divertí allá. Y hice cosas. ¿Hiciste de todo? Ahora a mí. Bueno, ¿con quién viniste? Con mi vecina. Ah, ¿y están jugando? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de los juegos aquí? Me gustó ese. ¿Pudiste subir? No. Está difícil, ¿viste? Sí. ¿Te lo has divertido? Sí. ¿Y qué más hiciste? Y me la pasé paseando por ahí. ¿Paseaste por todos lados? Sí. Es grande, ¿no? Sí, mucho. ¿De dónde venís, abuela? Del barrio 2 de abril. ¿Con quién viniste? Vine con mi nieto. ¿Único? Sí. ¿Mimado? Mimadísimo. ¿Alcriado? Sí. ¿Por quién? ¿Por la abuela, seguro? Por la abuela, claro. ¿Y ahora llegaron? Y recién llegamos, recién llegamos. Tanta gente así. Tanta gente así, como siempre, como todos los años, muy lindo.